... ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas... ...y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia... ...ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio... ...para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino... ...sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar... ...y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes... ...infórmate sin compromiso en el teléfono 900 120 121... ...o entrando en su página web arrenda.es. Ya saben ustedes que en política cuando alguien niega algo... ...es probable que eso sea la confirmación de qué va a ocurrir. Y eso es lo que ha pasado ahora. En una reacción sin precedentes la Secretaría de Estado de Comunicación... ...emitía anoche un comunicado negando los rumores de una hipotética crisis de gobierno... ...y asegurando que el presidente está centrado en la lucha contra la pandemia. Y claro, eso dispara las especulaciones. ¿Es inminente una crisis de gobierno? ¿Está pensando Pedro Sánchez en hacer cambios en el Consejo de Ministros? En las últimas horas se han multiplicado los rumores al respecto. La Liebre la levantaba este pasado martes el titular de portada del diario La Razón. Sánchez remodelará el gobierno tras los indultos. Habrá cambios de calado, decía el periódico, para retomar la iniciativa política. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...en una entrevista en Televisión Española alentaba más esos rumores... ...al no negar tal posibilidad y decir que es al presidente... ...a quien corresponde evaluar con qué equipo seguir trabajando. Bueno, yo creo que el presidente está trabajando en pensar cómo encarar la nueva etapa en la que estamos... ...y le corresponde a él evaluar un poco cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionando esta nueva etapa. Así que yo creo que lo más prudente en todo caso es esperar a ver cómo él va diseñando... ...qué significa esta nueva etapa y qué significa esta fase de la recuperación en la que entramos... ...que yo creo que es apasionante pero que necesita mucha energía. Tenemos comunicación con el sociólogo y politólogo Rubén Tamboleo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eso es de primero de politología, ¿no? Cuando un político niega algo es que probablemente va a ocurrir. Bueno, que lo niega y en qué términos, ¿no? Es que oírles, oír ahora mismo a la señora Rivera que dice que está trabajando en pensar. ¿Cómo que trabajando en pensar? ¿Qué es eso? ¿Qué nivel tan bajo, no? Qué lamentable. Esto es todo lo que tienen que aportar. Estar muy mal, estar muy mal en las encuestas. Necesitan un revulsivo y vamos a ver esto cuando sucede, ¿no? A lo mejor no lo tenemos que esperar tan pronto. A la fecha más adecuada, aunque nos sorprenda, sí es tan pronto. Pero la fecha más adecuada sería después de verano. Porque antes de esto, efectivamente, lo que nos vamos a comer, como se apuntaba, son estos indultos. Y entonces, pues después debe ser que viene esto para endulzar de alguna manera. Efectivamente, la razón apuntaba a que ese cambio en el gobierno se produciría después de los indultos. Porque parece evidente que la concesión de estos indultos en contra del criterio del Tribunal Supremo va a desgastar notablemente al gobierno que querrá ofrecer algún tipo de renovación, ¿no? Ofrecer algún tipo de renovación y la renovación tendría que ser radical. Porque este gobierno está políticamente muerto. Está políticamente muerto y tendría que hacer una renovación, expulsarse a Podemos y dejarse los ministerios en 15 ministerios. Necesita hacer un giro político, necesita reducir el gasto, necesita hacer toda una serie de cuestiones que den impulso, especialmente también en una tercera cuestión, además del giro político y reducir el gasto, de quitar lastre. Porque hemos visto, como algunos de estos fichajes recientes, cuando se fue, por ejemplo, Josep Borrell, pues la actual ministra de Asuntos Exteriores, la señora Alaya, fue un total fiasco. La presentaron como una experto en política internacional, en comercio internacional, concretamente, y no supo ni negociar la compra de unas mascarillas cuando más se necesitaban con China. Entonces, lo que hemos visto con la señora de Exteriores es que ni siquiera, en lo que decían que era experta, ni siquiera es válida, ni siquiera es buena, no tiene perfil político tampoco. Y perfil técnico, pues hemos visto, a la hora de la verdad, que no ha sabido resolver nada de lo que tenía que resolver, ¿no? Entonces, es uno de los claros ejemplos de una de las personas que se tendría que ir, pero para eso, para hacer un giro político, para ahorrar gasto, reducir esta enorme estructura de gobierno que estamos viendo que además no sirve para nada, y quitar los más quemados, como este caso, y otros más que podríamos ir uno por uno. Otra gran promesa, el ministro de Interior, qué gran promesa, y qué otro gran fiasco. Rubén, no vamos a prolongar mucho la conversación, puesto que estamos perdiendo algo de calidad de señal, pero no quisiera despedirte sin pedirte tu opinión como experto. ¿Crees que el futuro de Sánchez en el gobierno depende del modo en que administre estos mal recibidos indultos? Es que debería de negarse, debería de tomar nuestra estrategia, y es el momento para que, con los presupuestos aprobados, busque otros aliados y pueda ver cómo se plantea en otro tipo de dinámica política. Podemos es un lastre, algunos de esos ministros es un lastre, y los indultos van a ser otro gran lastre. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don César, ¿cómo lo ve usted? Hombre, yo es que más que Sánchez haga una crisis de gobierno, es que la realidad es que tiene un gobierno en permanente crisis, que eso es lo mollar del asunto, porque estaba haciendo memoria a bote pronto de la tipología de personas a las que en España este gobierno ha atacado, perjudicado, menospreciado o no ha atendido con la diligencia y la eficacia que debería, y es que la lista me sale así, a bote pronto me la he ido escribiendo. La patronal está en contra de este gobierno por la amenaza que dice de derogar la reforma laboral, que finalmente veremos si lo hacen o no, pero ya exactamente por eso lo tienen en contra. Los sindicatos, aunque lo hacen con la boca pequeña, pero en privado te reconocen que están cabreados con el gobierno porque no acaba de derogar la reforma laboral como prometen. Pero bueno, como les da pingües subvenciones, se callan. Los autónomos braman contra este gobierno por multitud de aspectos, fundamentalmente por el atraco fiscal al que pretenden someterles y porque no se les ha dejado trabajar y porque no ha habido ayudas, ningún tipo de ayudas por parte del gobierno central, pese a que el gobierno central les prohibió trabajar durante el estado de alarma. Los sanitarios, el mundo de la sanidad, está radicalmente cabreado con este gobierno por cómo están tratando a los sanitarios, por esos despidos que se están produciendo en varias autonomías, por ejemplo en Valencia, donde se despidió a 11.000 sanitarios por un mensaje de WhatsApp. Debe ser esto del uso de las nuevas tecnologías, que tanto preconiza la izquierda y la digitalización, debe ser por eso, y nadie dijo nada, lo llega a hacer eso la señora Ayuso y la que se monta. El sector del automóvil, 2,3 millones de empleos, el 10% del PIB, el 9% de la población activa, radicalmente atacado por este gobierno y por la ministra de Intransigencia y Lógica ya antes de la pandemia, cuando dijo esa satánica frase, diría yo, del diésel tiene los días contados. El sector del turismo, también está radicalmente afectado y marginado y dañado por la actuación de este gobierno. La hostelería, para qué hablar, los comerciantes, ya ni te cuento, los ganaderos, con esa ensoñación de que comamos carne presunta de laboratorio y atacando a la ganadería, y los ganaderos incluso se están organizando para que dejen de atacar a una actividad que es esencial, a un tipo de producto que es básico en la alimentación y que tiene todas las garantías sanitarias. Y el gobierno, por un tema ideológico, también nos pretende decir que comamos insectos o gusanos o algas y que dejemos de comer carne, como se destila en muchos de los documentos putrefactos e ideológicos absurdos que hemos conocido, como las 700 páginas de la Agenda 2050, donde ahí viene ese tipo de contenidos, o los agricultores de la zona de Levante y de Murcia, porque el gobierno últimamente está ya perpetrando y está diciendo que se va a acabar con el trasvase Tajo Segura y, por tanto, se va a dejar sin agua a toda la huerta de España y del resto de Europa, como es Valencia, Murcia y toda esa zona, ¿verdad? Con lo cual, básicamente me sale patronal, sindicatos, autónomos, sanitarios, sector automóvil, turismo, hostelería, comercio, ganaderos, agricultores. No sé si me dejo algún colectivo o tipo de personas que, en razón de la profesión y de la actividad económica que ejercen, puedan estar ninguneados, perjudicados, despreciados o marginados por este gobierno. Por eso digo que da igual que Sánchez hiciera una crisis de gobierno, el problema es que es un gobierno en crisis, que no sabe, que no puede o que no quiere gestionar nada de forma eficiente para el interés general de los españoles. Pues la verdad es que a mí me vino a la mente, cuando hemos visto las imágenes de la señora Rivera, la misma frase, digo, es un error de primero de política. Yo creo que en política, después de enseñarte a decir el no me consta, te enseña a decir el estamos trabajando en ello y luego te dicen, por favor, no te metas en anunciar o dar pistas sobre algo que no te corresponde a ti transmitir. Entonces, esta señora se ha metido en un fregado impresionante. No me extraña nada que el Pedro Sánchez esté pensando en una crisis de gobierno para intentar dar la vuelta a la tortilla porque lleva desde las elecciones del 4 de mayo en Madrid una y otra vez golpes, vamos, y cae en las encuestas, en la opinión pública, la imagen de este gobierno y lo último ha sido esto que hablábamos anteriormente en el bloque anterior sobre el Consejo Interterritorial de Salud. O sea, yo no me creo lo que ha dicho el periodista que ha intervenido, que esto vaya a ser después del verano porque estamos muy acostumbrados a que este tipo de cosas se haga durante el verano, es decir, para que pase desapercibido a la sociedad. Con agustidad, ¿no? Sí, que pase durante las vacaciones de verano, que haga esta maniobra de cambiar al gobierno para intentar lucir una nueva imagen, cuando realmente lo que hay que cambiar es al presidente que tenemos en España, al presidente del gobierno. Bueno, y a toda la tropa también. Vaya mejor. Yo creo que van a ganar en imágenes si reducen el gasto porque no es normal el número de ministros que tiene, pero va a ser muy difícil que mejore la opinión pública de los españoles con esta pésima gestión. Porque nada de lo que vende ya el señor Sánchez es creíble. Hay cosas que suenan bien, la música, por ejemplo, de esta España del 2050, suena bien lo que quiere conseguir, aunque es poco ambicioso. Es bonista, pero es nefasto. Pero la realidad es que no hay reformas de verdad. Lo que quiere decir es que es una propaganda constante y la sociedad ya la ha calado. Y como la sociedad ya la ha calado y sabe de qué va, no puede, por mucho que cambie las caras, que cambie las figuras, sabemos los que es Sánchez. Hoy dice una cosa, mañana dice la contraria, mira su interés político, su interés personal, su ego, su rencor hacia la Comunidad de Madrid, como hablábamos anteriormente. Es decir, nada de lo que pueda hacer va a funcionar. Lo único que funcionaría ahora mismo es que hubiera dentro del PSOE un debate serio sobre cómo se está gestionando el Partido Socialista y le pusieran y le cantaran las 40 a este señor para que deje de jugar con nuestro país, con su partido político y empiece a ser política de verdad. Porque hasta ahora lo que hace es propaganda. No, Roberto. Bueno, vamos a ver, antes de entrar a hablar de la purga stalinista, que eso es lo que está preparando, no va a reducir el gasto, no va a hacer nada sensato. Uniéndome a la lista de César, yo la ampliaría y, miren ustedes, quiero hacer un llamamiento muy claro. Don César ha dado una lista donde todos los que ha citado son, pero hay algunos que son también y no están. Hay millones de españoles que están viendo desesperados e impotentes la destrucción económica, política y social de su patria por el sátrapa Sánchez y por el Rasputín, por este Rasputín de vía estrecha, urdidor de la anti España de Iván Redondo. Bien, el día 13 va a haber una manifestación en Colón, donde van a ir todos los partidos. A mi juicio es un error. Donde tiene que ir esta manifestación, porque Colón, que yo sepa, no nos ha hecho nada, esta manifestación tiene que ir o tiene que derivar después en ir a la Moncloa y manifestarse frente a la Moncloa, lo cual tendría, además, una repercusión internacional. Y si hay todos estos colectivos que señalaba don César y muchos más que no señalaba, que han sido agraviados, pisoteados, hundidos, humillados por esta chusma canalla, lo que tienen que hacer es movilizarse y movilizarse al unísono. Y si tenemos una oportunidad el día 13 de reunirnos en Colón, después de Colón habría que ir, porque ya no hay tiempo de cambiarla, habría que ir a Moncloa, directamente a Moncloa, y ponerse a gritar allí y pedir la dimisión de toda esta chusma. Insisto, una manifestación en Colón vale lo que vale, una manifestación hay que hacerla en Moncloa, no hay que hacerla en Colón, que como digo, no nos ha hecho nada, y estos canallas se van a estar riendo de la manifestación de Colón desde Moncloa. Así que vayan ustedes a Moncloa. Señores que han preparado, organizado la manifestación del día 13 en Colón, cámbienla ustedes o prolonguenla ustedes después en una manifestación hacia Moncloa. Eso es lo único que verdaderamente tendría valor de presión sobre esta chusma y valor internacional. Y dicho esto, lo que prepara, no nos equivoquemos, no es que quiera nombrar ministros que sean más inteligentes, quiere nombrar la misma chusma. Lo que quiere hacer es una purga estalinista y lo que va a hacer es que la dirección general del PSOE, donde hay 47 personas, quiere dejar a 12 y poner a los otros, purgarlos como ha purgado a los que ha considerado culpables del fracaso de Madrid. Empezando por el presidente de Indra, que no hizo todas las trampas que se suponía que tenía que hacer, por Fray Gabilondo y por todo hijo de vecino que ha pasado por allí. Entonces, señoras y señores, la manifestación hay que hacerla frente a Moncloa. Si no la hacen ahí, vamos a perder el tiempo una vez más. Hombre, yo creo, a ver, yo creo que el lugar donde se haga la manifestación, hacerla frente al Palacio de la Moncloa, está claro que por razones de seguridad no iban a conceder esa ubicación, en primer lugar. En segundo lugar, todos los que conocemos un poco lo que es el perímetro de acceso al Palacio de la Moncloa, sabemos que ahí da para que se congree muy poca gente, con lo cual, luego lo venderían como que no ha ido nadie a la manifestación, en caso de que considera los permisos, que tampoco es previsible. Claro, porque si no se trataría de cortar la carretera de la Coruña, interrumpir la A6. La carretera de la Coruña, ciudad universitaria, eso no forma parte, carretera de la Coruña, ciudad universitaria, no forma parte del recinto protegido de la Moncloa. Yo no digo que lo vayan a vulnerar, pero una manifestación gigantesca ahí, gritando desde la carretera de la Coruña a esta chula. Cortando la autopista. No hace falta que corten la autopista. Es que, yo no sé si, yo es que paso mucho por ahí, y conozco muy bien la zona, es que la parte, mira, en la propia ciudad, vamos, en la propia ciudad universitaria, en la parte de abajo, según la carretera que va y que entra ahí, ahí caben decenas de miles de personas, que es donde tendrían que estar. Claro, pero usted en su dirección ha dicho que nos manifestemos frente a la Moncloa. Sí, frente a la Moncloa, es que es frente a la Moncloa, es que eso es frente a la Moncloa. Ya, bueno, pero... Eso es frente a la Moncloa. Además, ¿por qué no se puede cortar la carretera de la Coruña? A ver, ¿por qué? Hombre, pues porque esto no es Cataluña... ¿Por qué no se puede cortar la carretera de la Coruña? Pues yo se lo digo, Roberto, yo se lo digo. Porque la delegación del gobierno no se lo autoriza. Bueno, ¿y qué van a hacer? Si miles de personas o miles de coches, te lo voy a decir de esta manera, si miles de coches se paran en la carretera de la Coruña, justo enfrente de los edificios de Moncloa, ¿qué van a hacer? A ver, don Roberto, eso sería una opción, pero también... Mira, el tema es muy gordo. Esto están destruyendo esta nación. Y de verdad, hacemos algo serio, o tenemos que seguir llorando con esta chusma. Así que vayamos a la Moncloa, hagamos lo que se pueda hacer, y vamos a ver qué pasa. Yo he criticado una vez a una concejala que me tocó cuando en mi etapa de concejala en el Ayuntamiento de Las Rozas, una concejala de Podemos, que cortó la carretera de la Coruña, cortó para manifestarse, y me parecía una aberración. Y ahora mismo, sinceramente, sigo pensando que cortar una carretera, como han hecho los independentistas en Cataluña, cuando han querido protestar y han cortado las carreteras para impedir a los ciudadanos hacer su vida. Quien quiera manifestarse, que vaya a un sitio donde no molestan a los demás. Señor Centero, por favor, hablemos en serio y con responsabilidad. Si queremos parecer podemitas y locos, independentistas, hoy adelante a cortar carreteras. Si estamos en plan exquisito y maricomplejines, entonces el señor, el sátrapa de la Moncloa, estará ahí indefinidamente. ¿Por qué narices no se va a poder cortar una carretera? Lo acabas de decir. El fin no justifica los medios. Un amindundi de Podemos, perdóname, un amindundi de Podemos corta la carretera. ¿Que pensaba como usted? Que pensaba como yo, sí. ¿Una de Podemos que piensa igual que usted? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de maricomplejines? Pues muy bien, así nos va a ir. A ver, don Roberto. ¿Se puede cortar la carretera de la Coluña? Claro que se puede cortar. Don Roberto, no soy yo sospechoso de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, sino todo lo contrario. Por tanto, yo simplemente discrepo. Estoy con Cristiano en una cuestión básica. La autopista de la Coluña es una arteria de primera necesidad de uso. ¿Y qué? Perdóneme. ¿Y qué? Que se corte un domingo durante tres horas. A ver, don Roberto, déjeme terminar la ley. Es la A6, una de las radiales de España. Claro, es una de las principales arterias de salida de Madrid hacia la zona norte de España y que miles de conductores todos los días lo usan. Cortar esa carretera implica perjudicar a personas que necesiten ejercer un derecho que está en la Constitución, artículo 19 de la Constitución, si no recuerdo mal. Mari, complejines. Si me deja terminar, don Roberto, no conseguís nada, que se rían de vosotros. Si os parece que cortar la carretera de la Coruña es un acto de guerra, es que no sabéis, ni tenéis lo que hay que tener para sacar a estos tíos. Es que están cortando carreteras. Si te crees que van a salir de Moncloa, porque te manifiestes en Colón, estás apañado. Don Roberto, estábamos hablando de cortar carreteras, no de cortar turnos de intervención de palabras. Si no le importa, me deja terminar. La carretera de la Coruña se puede cortar fácilmente. Sí, vamos a ver. Pero bueno, si están destruyendo España. Pero es que no os deis cuenta que están destruyendo España. Pero vamos a ver, don Roberto. Yo le agradecería que no me etiquete por disquepar en la forma de protestar contra un gobierno. No soy yo sospechoso de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. Que es una forma inútil. ¿Me puede dejar terminar una intervención sin cortar, por Dios? Es que no hay manera con usted, don Roberto. Déjeme terminar y luego me apostilla lo que usted considere. Pero es que no puedo terminar una idea sin que me corte. Vamos a ver, si yo coincido con usted de la necesidad de manifestarse contra Pedro Sánchez. Pero lo que simplemente digo es que cortar una arteria principal, como pasa en Cataluña, en la Diagonal, si no recuerdo mal, que día sí, día también los independentistas cortan esa arteria sin que la Guardia Urbana intervenga. Es en la Meridiana donde cortan todos los días. Y sin que la Guardia Urbana intervenga y perjudicando el derecho a circular y la necesidad de desplazarse de cientos de miles de personas todos los días, creo yo que eso tampoco está justificado por muy necesario que sea manifestarse contra Pedro Sánchez. Bueno, si me permiten, ya discernido el lugar a cortar y a celebrar la concentración que la del 13JS en Colón, sigamos con el tema de la protesta al gobierno al margen del lugar o de la carretera que cortemos, ¿vale? Vale, además, es que lo importante aquí es cuando pasaron las elecciones del 4 de mayo en Madrid, por ejemplo, a pesar de que estábamos en pandemia, yo en el colegio electoral en el que yo voté y por imágenes que vi en los medios de comunicación y en redes sociales, había unas colas en todos los colegios para ir a votar impresionantes. Por tanto, claro que en la sociedad en general hay cada vez más contestación y oposición hacia Pedro Sánchez. La prueba es el pasado día de las Fuerzas Armadas, el presunto presidente del gobierno no estaba en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, evidentemente, para evitar otro abucheo. Porque sitio que Sánchez, a los pocos sitios de la calle que va, a pesar de que lleve una comitiva de coches oficiales, coche blindado y escoltas, etcétera, etcétera, y que separen cuanto más pueden mejor a la gente de a pie para evitar el abucheo, pero aún así, esos abucheos se producen. Entonces, don Roberto, créame que hay mucha gente en España que estamos absolutamente en contra de Pedro Sánchez y que queremos hacer todo lo posible por echarle y que estamos en contra y lo peleamos en las redes sociales, lo peleamos en los medios de comunicación y simplemente porque discrepemos en la forma o en la ubicación de hacer una manifestación, con el debido respeto a eso, digo, no somos maricomplejines, simplemente es que pensamos que otras medidas, otras formas de hacer las cosas son más eficaces y ya está. Solo por puntualizar una cosa. Dices, lo importante aquí es, vamos a ver qué es lo importante aquí. Para mí lo importante aquí es cómo se va a manejar esto, o sea, a nivel de comunicación, porque yo sí que creo que es fundamental dar una muestra de que la sociedad española, en su conjunto, estamos en contra de los indultos a los precios independentistas. Ahí estamos todos de acuerdo. Lo único que me hace recordar la anterior vez que fuimos a Colón y es que el gobierno consiguió transformar comunicativamente, estratégicamente, el mensaje que queríamos dar, que era cuando nombraron una especie de mediador entre los independentistas y el gobierno de España y estábamos todos pensando que eso era aberrante, como si eso fuera la ultraderecha que se manifestaba. No, personas como yo, con ideas progresistas, estábamos allí manifestándonos contra el gobierno del señor Sánchez y contra su política hacia el independentismo catalán y, sin embargo, conseguir darle la vuelta. Ahora mismo que el gobierno de España está debilitado, que la situación es complicada para el señor Sánchez, que la gran mayoría de los españoles que estamos en contra de su gestión estamos, en cierto modo, contentos por ver ese desgaste en un gobierno que está haciendo una gestión nefasta, tenemos que pensar cuál va a ser la comunicación alrededor de esa manifestación. Porque es fundamental no darle alas al señor Sánchez, que no pueda manipular comunicativamente el mensaje que se quiere dar de ciudadanos españoles, sean de la ideología que sean, que están en contra de los indultos a los presos independentistas. Porque si no, el señor Redondo coge la manifestación del 13J, le da la vuelta e intenta insuflarle aire a Pedro Sánchez cuando todos lo que queremos es quitarle del medio. Y espero que hayamos leído la primera foto de Colón, hayamos leído el mensaje de cómo lo manipuló la Moncloa para tacharnos de fachas a todos los que estábamos allí, para que esta vez no se comita el mismo error y se mande un mensaje de que somos españoles de diferentes ideologías, de diferente signo, que estamos en contra de los indultos a los presos independentistas, que haya españoles de primera y españoles de segunda. Bueno, vamos a ver, la vez pasada lo manipularon y esta vez lo van a manipular también, porque no se cometió ningún error. Es que estamos con una chusma de mentirosos, de sátrapas y de despotas. Pero quiero hablar de otra cosa y termino. Acabáis de decir, yo el tema está muy claro, o se hace una cosa de verdad, o si andamos con cosas con tintes medios, no vamos a ningún lado. Creo que ha quedado claro. Bien, dice la señora esta que es a la que dice que estaba trabajando en pensar, dice que el presidente está centrado en la lucha contra la pandemia. Lo cual manda narices, porque en la lucha contra la pandemia no está moviendo un dedo. Lo único que se está haciendo en la lucha contra la pandemia es las vacunas que ni siquiera compra el gobierno de este país, porque si las comprara el gobierno de este país, apañados estábamos. Las que nos da la Unión Europea las van poniendo las distintas autonomías y los distintos servicios médicos. Bien, sin embargo, hay dos reuniones, dos reuniones importantísimas que antes de verano tiene este sátrapa. Una es la cumbre de la OTAN y la otra es el Consejo Europeo. Tenemos un problema con marruecos del copón. Estamos en una situación prebélica con marruecos. Así fue como se desprendía de la última nota de Asuntos Exteriores Marroquí. Bien, si el señor, el sátrapa de Moncloa va a ir a la cumbre de la OTAN, lo menos que puede hacer es dar un puñetazo encima de la mesa, que no lo va a dar porque es un cobarde cuando está con esta gente importante y quiere parecer muy moderado, y decir que se ha acabado el tema de que España tenga sus mejores fuerzas de élite, sus mejores aviones, sus mejores pilotos en los países bálticos. Y que eso va a ir directamente al estrecho. Y además, que la OTAN tiene que definir si va a defender Ceuta, Melilla y Canarias. Y si no va a defender Ceuta y Melilla y Canarias, que España tendrá que replantearse su continuidad en la OTAN. ¿Tiene usted una oportunidad de oro, señor presidente del gobierno de algunos españoles? No de todos los españoles. A ver si lo hace. Primero. Segundo, el Consejo Europeo. Tres cuartas de lo mismo. Tres cuartas de lo mismo. Señores del Consejo Europeo, señores presidentes de los distintos países, ¿Van ustedes a apoyar a España? O quiero que me digan ustedes, antes de salir de aquí, si la frontera de Ceuta es la frontera de Europa o no es la frontera de Europa. Porque si no es la frontera de Europa, España tendrá que hacer algo. Entre otras cosas, defender esa frontera de Europa y enviar ahí a la Legión. Tres banderas de la Legión a Ceuta y dos banderas de la Legión a Melilla. Aparte de movilizar la flota, mitad en Rota y mitad en Canarias. Eso es lo que tiene que hacer o haría un presidente de España. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada. Absolutamente nada. Señor Centeno, eso es lo que haría un presidente de España en el siglo XIX. Es decir, si queremos mandar el ejército... ¿Cómo que siglo XIX? Pero coño, es que las fronteras de España no se defienden. ¿Para qué tienes el ejército? ¿Para qué está la flota? ¿Para qué está la Legión? Para defender las fronteras de España. ¿Qué estás hablando despreciativamente del siglo XIX? Y el siglo XIX ni narices. Vete tú a ver, invade tú Francia con 10.000 o 20.000 tíos que mandes de España. A ver, ¿qué iba a hacer Francia? Venga ya, hombre. Que ya está bien, ya está bien. Ya está bien de que los propios españoles estemos dispuestos a si hay una agresión marroquí a Ceuta, que la habrá. Una agresión militar marroquí a Melilla, que la habrá. Nos pongamos del lado de los marroquíes y digamos, no, no podemos defender nuestras fronteras porque son del siglo XIX. ¿Pero qué coño es esto? Ya está bien. Mira, yo confío en la diplomacia y estoy de acuerdo que este gobierno lo está haciendo tremendamente mal. Es más, muchos gobiernos han fallado en tener un peso importante dentro de la Unión Europea en España para que no se nos ningunee como se está haciendo ahora mismo. Lo estamos viendo con Marruecos, pero también lo estamos viendo con Gran Bretaña a la hora de decidir dónde pueden ir sus ciudadanos y dónde no. La política exterior española lleva fallando muchísimo tiempo. España como cuarta economía de Europa tendría que tener un papel en la Unión Europea muchísimo más importante del que tenemos ahora mismo. En vez de mandar a viejas glorias del Partido Socialista, de los grandes partidos, a pudrirse en Europa, tendríamos que haber mandado gente con poder, tanto intelectual como económico, como con formación política, quiero decir, para negociar y conseguir el papel que le corresponde a nuestro país y la importancia que le corresponde de lo que hemos luchado durante estos años. No hemos demostrado saber política diplomática, o sea, no hacemos diplomacia. Es decir, y las conclusiones lo estamos viendo ahora. Es decir, la solución en pleno siglo XXI no es mandar a la legión, yo lo siento mucho porque creo que hay otras soluciones. Es demostrar la fortaleza de España dentro de una Unión Europea en un mundo globalizado y que Marruecos debería dar gracias a Dios de que llevarse bien con nuestro país por todo lo que significa económicamente. Es decir, no vayamos con la legión a la frontera, que eso es arcaico. Vayamos a lo que se manda ahora mismo, que es economía, y usted dice saber de esto. Si usted supiera de economía, sabría que la mejor forma de atacar a Marruecos sería ponernos fuertes desde la Unión Europea para que dejaran de hacer el imbécil y ningunear a nuestro país. Es decir, si España tuviera el poder que le corresponde a la Unión, no estaríamos en esta situación. Y si España hubiera hecho política internacional, tampoco. La Unión Europea ha mirado para otro lado. Y España la única posibilidad que tiene... Ha mirado para otro lado porque España no tiene el peso que tendría que tener. Porque ha mirado para otro lado, por las razones que has dicho. Desde la transición tenemos una política exterior en España que es una auténtica basura, cada vez peor. Pero el problema es que ha mirado para otro lado. Y entonces la frontera o la defendemos nosotros o nadie nos ayuda. Adelante. Y entonces no se puede defender. Hombre, no vas a mandar la legión. Entonces, ¿para qué está la legión? ¿Puedes desfilar con la cabra? Venga ya, hombre. La verdad es que la cobardía con la que muchísima gente y los maricón plejines que no defendéis a España, habláis mucho de que si sí, de que si no. Pero no sois capaces de tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones. Y si el deuda corre el peligro de ser invadida, tiene que estar protegida militarmente. Punto. Explícame, ¿qué narices hacen las fuerzas de élite en los países bálticos? Explícame tú, ¿qué coño hacen allí? Yo es que creo que no es decimonónico en absoluto, querido cristiano, usar nuestro ejército para defender nuestras fronteras de un peligro real como es Marruecos. Yo creo que en eso coincido con don Roberto. Claro que sí. Otra cosa es, también coincido contigo, en que hay que implementar muchas más medidas. Es decir, evidentemente, mandar solo a nuestras fuerzas de seguridad a la frontera para protegerla, eso es condición necesaria, por supuesto que sí, y no tenemos que tener ningún complejo en defender dos plazas de soberanía española, que Ceuta y Melilla son españolas desde el año 1500, cuando Marruecos no existía, por cierto, y no hay que tener ningún complejo en defender policial o militarmente incluso nuestras fronteras, si es preciso, y teniendo en cuenta además cómo se las gasta el régimen marroquí con mayor motivo, porque hay que recordar lo que es ese régimen y lo que es Marruecos, y que tenemos un vecino que no es de fiar. Y como tenemos un vecino con el que compartimos frontera física que no es de fiar, España debería tomar decisiones teniendo siempre en cuenta la protección de su territorio, y mandar al ejército, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, con los medios militares que sean necesarios, ampliando los espigones en la frontera de Ceuta, reforzando el contingente de personas y medios técnicos que están allí, volviendo a poner las concertinas que el miserable Marlaska retiró, facilitando la entrada y sustituyéndolo por los peines y por los rodillos que no hacen nada, más que facilitar que se salte la valla y se retiraron esas medidas de protección, como muy bien han recordado las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están operando en las fronteras de Ceuta y Melilla. Es decir, usar las herramientas materiales para proteger físicamente nuestra frontera y evitar que entre quien no tiene que entrar, eso no es del siglo XIX, eso es lo que hace cualquier gobierno que proteja eficazmente sus intereses. Y además de eso, también coincido contigo en que la Unión Europea hay que hacer toda una estrategia que este gobierno no ha hecho. Por tanto, los medios militares no son inapropiados, no son decimonónicos, no son antiguos y coincido con don Roberto, y también coincido contigo, en que la Unión Europea tiene que apoyar más fuerte a España y que a Marruecos hay que presionarle con muchas más medidas, además de proteger con medios materiales nuestra frontera, para que se piense mucho el volver a crear una situación como esta de abalanzar a su población civil para que entre ilegalmente en una frontera como es la española, prevaliéndose incluso del engaño a niños para que abandonen las aulas, diciéndoles que en Ceuta iba a jugar Cristiano Ronaldo, difundiendo esos mensajes en redes sociales, para que se abalanzaran sobre la frontera española de Ceuta con Marruecos. Es que una medida no obsta a la otra. Es más, son complementarias, porque Marruecos, una cosa sí entiende muy bien, la política de hechos consumados y la política de firmeza, por ejemplo, cuando el problema que hubo con Perejil, en tiempos de José María Azar como presidente de gobierno, Marruecos lo entendió cristalino, se envió unidades del ejército español para desalojar a esas fuerzas de ocupación marroquíes que estaban allí y lo entendieron perfectamente. Por tanto, la firmeza contra el régimen de Marruecos, tanto diplomática, como dices tú, como militar, si es preciso, en la defensa de nuestras fronteras, como dice Don Roberto, claro que es necesario las dos cosas. Mira, César, lo de Perejil no es así que aparecieron unos militares españoles allí y llegaron de la lucha de la mañana y quitaron a los marroquíes. No, hay que saber leer entre líneas. España estaba mucho más fuerte internacionalmente en época de Aznar, cuando tenía una mejor relación con Estados Unidos que la que tiene ahora, que la situación actual. Se mandó al ejército también, ¿verdad? Sí, pero no vayamos, sinceramente, solo a los superfluos, porque estoy hablando de una diplomacia puntera en España, de una política exterior potente, a la vez que tú tengas que dotar de medios. Yo confío plenamente en la Guardia Civil que tenemos, lo que tenemos es que darles medios, lo que tenemos es que darles medios. Es decir, no hace falta mandar a la Legión, hace falta dotar de medios a la Guardia Civil, déjame hablar, César, perdona. Hace falta dotar de medios a la Guardia Civil, hace falta que Europa participe de esos medios, porque somos frontera de España, pero somos frontera de Europa. Hace falta una política exterior, diplomática, mucho mejor. Si el señor Sánchez estuviera menos mirándose al espejo, menos pensando en la propaganda, menos de estar de turné por España presentando el plan de la España del 2050, y se preocupara de lo que es gobernar, se daría cuenta que la política exterior española necesita un refuerzo. ¿Y te he dicho yo que no a eso? Necesita un mensaje más fuerte. No, no, yo estoy exponiendo mi visión. Pero el ejército también es necesario si llega el caso de la frontera. Actualmente... No, es del 19. Bueno, perdona, actualmente el ejército no es necesario en la frontera. Actualmente hay que dotar de medios a la Guardia Civil, hay que decirle a Europa que necesitamos que ellos participen de esos medios, y hace falta una política diplomática muchísimo mejor que la que estamos haciendo. Y si llega el caso de usar al ejército, qué pasa, lo tenemos. Y hace falta apoyos internacionales, porque no vayamos a olvidar que todo esto parte de la política internacional respecto a lo que pasa en el Sáhara Occidental, que aquí cada país hace su capa un sallo. Estados Unidos aparece de la noche a la mañana apoyando al Reino de Marruecos, y los españoles, que tenemos mucha responsabilidad con lo que ocurre en el Sáhara Occidental, tenemos que tener una postura firme. Interesante debate el que hoy se ha planteado. Igual que interesante va a ser el que se plantee en el seno de Podemos, porque saben ustedes que Yone Belarra, que es la nueva ministra que quiere convertirse en la nueva líder de la formación después de la renuncia de Pablo Iglesias, pues se está preparando ya para las primarias, y resulta que en su campaña para esas primarias de Podemos ha incorporado un nuevo protocolo feminista en el que viene a decir que las mujeres de su partido no deben ir primorosamente arregladas. Vean ustedes por dónde, que resulta que hoy en Los Siento Cables vamos a tener que hablar de moda femenina. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Sí, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo... Ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Yone Belarra, que aspira a ser la nueva líder de Podemos tras la renuncia de Pablo Iglesias, no quiere que las mujeres de su partido vayan primorosamente arregladas. La ministra ha incluido en su programa electoral para las primarias un manual sobre comunicación feminista, que entre otras medidas exige huir de la sexualización de la mujer, evitando los cánones de delgadez o excesiva elegancia en el vestir, el peinado o el maquillaje. Según el nuevo protocolo, el modelo a seguir para Belarra es el de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en sus formas y en sus modos. No quiere modelos de revista ni apuestas por el glamour. Pero, ¿se está refiriendo Yone Belarra a sus compañeras en el gobierno, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, e Irene Montero, ministra de Igualdad, que han cambiado radicalmente su look mucho más sofisticado y su forma de vestir mucho más elegante? El cambio de Yolanda Díaz es muy notable. Lo apreciamos en esta comparación de dos fotos. La de la izquierda es de 2020 y la de la derecha de 2018. Esta militante del Partido Comunista, ministra de Podemos, está casi irreconocible desde que forma parte del gobierno. Ahora ya nos tiene acostumbrados a su nuevo aspecto, con un look mucho más sofisticado, trajes de chaqueta, ropa elegante y peinado cuidado. La revista Marie Claire la ha definido como una de las políticas más elegantes de nuestro país. Ha analizado sus básicos de armario para destacar sus vestidos de corte impecable, las americanas y las faldas de tubo. Sus colores favoritos, como el blanco, el negro, el gris y el azul. Los complementos, como pañuelos y fulares, y su peinado con moños informales y medio desechos. Los semirecogidos, con trenzas laterales o el pelo suelto, con suaves ondas para darle movimiento. Maquillaje también suave y labios generalmente rojos. Y respecto a Irene Montero, atrás queda esa imagen de activista de izquierda que la caracterizaba. Ese pelo sin arreglar, las camisetas y los jerseys que eran su atuendo habitual. Ahora le van más los posados al estilo revista de moda. Irene Montero también ha sido objeto de análisis por parte de la prensa especializada en moda femenina. Desde que es ministra, la hemos visto con zapatos de tacón y gabardina, que antes era impensable, blusas de manga mariposa, vestidos negros entallados, un mono de crepé con estampados, trajes de chaqueta y americanas. Uno de sus colores favoritos, por cierto, es el morado. Y también peinados más cuidados y búsqueda del glamour. A esto se estaría refiriendo Yone Belarra, cuando no quiere que las mujeres de Podemos vayan primorosamente arregladas. Don Roberto, ¿qué le parece? Me parece una auténtica broma, una auténtica payasada. Y esta buena mujer es la que se presenta para dirigir un partido que se está volatilizando, pero que todavía tiene algún diputado que otro y tiene cuatro ministras y una vicepresidenta en el gobierno, lo cual manda, manda narices. Bueno, yo le diría a esta señora, a mí me parece muy bien que estas chorradas formen parte de su ideario, porque antes o después le van a pagar factura por ello. Pero a mí lo que únicamente me gustaría es que dijera que todo el presupuesto de peluquería y de maquillaje que hay en los ministerios estos femeninos, porque en el ministerio de la ministra de Igualdad yo preguntaría cuánto dinero se gastan en peluquería, bien directa o indirectamente, porque estoy seguro que tienen algún sitio allí para darse sus toquecitos. Y luego después los gastos de peluquería y maquillaje los pasan al ministerio, como pasan otros muchos. Entonces, que empiecen por ahorrar, que se dejen de charradas, y verdaderamente es una auténtica vergüenza, porque que presuman de ser unas sorteras, como la alcaldesa de la Ocupa, alcaldesa de Barcelona, pues ya me contarán. En fin, no opino más sobre el asunto. La izquierda, sobre todo, cuanto más radical, más incurre en eso, siempre se ha caracterizado por acabar adoptando los estilos de vida aburguesados que tanto critican, pero cuando no están en el poder. Yo cuando era pequeño, mi padre siempre decía, no conozco un solo comunista que diga que no a tener un Mercedes. Pues los tiempos no han cambiado tanto, es decir, ahora quizá no un coche de alta gama alemán, pero sí, en cuanto esta gente tiene la ocasión, pues evidentemente empieza a vivir, tanto en las casas en las que viven, como en el tipo de ropa que llevan, como en el estilo de vida que hacen, empiezan a adoptar ese mismo estilo de vida que tanto han criticado. A mí me es secundario si una persona elige un tipo de ropa u otro, siempre y cuando mantenga un mínimo decoro y una mínima presencia para estar en las instituciones, porque hace un trabajo público. El caso más contrario a esto, que dice que estamos hablando, sería Pablo Iglesias. Esa foto, por ejemplo, infame que salía en una ocasión del hemiciclo, se le veía saliendo del hemiciclo con una camisa arrugada, sucia, que incluso estaba sucia y daba ese aspecto andrajoso. Es decir, evidentemente, ser de extrema izquierda no te obliga a ser andrajoso y no te impide vestir bien, ni una cosa ni la otra. Pero cuando tú te presentas ante tu electorado como un defensor de los oprimidos, de los que tienen menos dinero, de los humildes, de la clase trabajadora, de los obreros, y en cuanto accedes a la poltrona te olvidas de eso, incluso también haciendo ostentación y viviendo de una forma de rico capitalista, como es el caso de Pablo Iglesias, que es el más prototípico, pero también hemos visto, Noelia Vera, resulta que cuando entró en política hace cuatro años apenas tenía 4.700 euros en el banco y ahora ya tiene un patrimonio de 290.000 euros y se acaba de comprar el chaletorro, porque esta gente de Podemos, evidentemente, pertenece a la dictadura del chaletariado, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Hemos degenerado en eso, de Marx y Lenin y la dictadura del proletariado, hemos pasado a la dictadura del chaletariado. Y esto, cuando se recuerda esto, siempre salta algún merluzo que dice, ¿y qué pasa? ¿Que por ser comunista no se puede vivir bien? No, no, pero si nadie le impide a usted que viva bien, lo que denunciamos es que usted se prevale de la mala vida de mucha gente y de la falta de calidad de vida de mucha gente y lo denuncia, y en cuanto usted tiene ocasión de llegar al poder, no hace nada por cambiar la mala vida de esa gente y usted se prevale de esa condición de presunto defensor de los pobres y de los desarrapados del mundo para olvidarse de ellos y vivir a cuerpo de rey. Esa es la diferencia. Pablo Iglesias denunciaba que no se podían tomar decisiones de gobierno cuando se vive en un chalet de 600.000 euros, en relación, quiero recordar, que era el señor de Guindos, ¿verdad? Y ahora, y luego, él mismo se compró ese chalet de 600.000 euros. Pablo Iglesias decía que cuando no se va a comprar el periódico ni a comprar el pan y se vive tras los muros de un chalet, se pierde contacto con la realidad, y él mismo hizo eso. Entonces, si tú prescribes para los demás un tipo de vida por el mero hecho de ser representante público y dedicarte a la política, lo que luego no puedes hacer es olvidarte de ese estilo de vida que prescribes para los demás y tú vivir de forma que tanto has criticado en anteriores ocasiones y olvidándote además de las promesas que hiciste de mejorar la vida de las personas que peor lo están pasando, como se ha visto ahora con el tema de la subida de la luz o como se ha visto en tantas ocasiones que este gobierno de Podemos, tan presuntamente preocupado por las clases más desfavorecidas, no ha hecho nada por mejorarlo y es más, lo que es peor incluso, las ha agravado exponencialmente las condiciones de vida de las personas que tienen menos en nuestra sociedad. Yo, a ver, yo la verdad que como un gran defensor de la lucha feminista, de los objetivos además que tiene, acabar con el techo de cristal, acabar con ciertas opiniones públicas que hemos escuchado incluso aquí esta noche, que me parecen aberrantes hacia la mujer, creo que hace flaco favor Johnny Belarra, Podemos, también Susana Díaz, que ahora comentaré a continuación, me refiero a la expresidenta de Andalucía, no me he equivocado de nombre, al meter a la mujer en ciertos debates que no deberían estar, es decir, ahora mismo me parece un flaco favor el sacar el tema de la vestimenta cuando debía ser algo superado por nuestra sociedad, por eso digo, creo que es un flaco favor de la señora Belarra hacia la lucha feminista, es mi argumento ahora mismo y el que quiero exponer, porque creo que es algo superado y no tendríamos que entrar a valorar de cómo viste o deja de vestir una mujer cuando lo que tenemos que valorar es cuál es la mejor, la más capacitada para dirigir Podemos si es que están compitiendo entre ellas o no, porque la verdad es que no sigo tanto lo que ocurre a Unidas Podemos, entonces se equivocan, sacando este tema, al igual que se equivoca Susana Díaz en un meeting en Andalucía queriendo sembrar ese machismo en la dirección del Partido Socialista en Ferraz cuando dicen que ella no va a poder ser la candidata por el mero hecho de ser mujer, cuando sabemos todos que ella ha sido candidata a tropecientas ocasiones. No dijo eso, ¿eh? Dijo que a ella por ser mujer no se le deja repetir y no se le da una segunda oportunidad para presentarte a otras elecciones porque había perdido cuando a otros hombres del PSOE, habiendo perdido, se les permitió volverse a presentar. Eso fue lo que dijo exactamente la señora. Pero tú y yo sabemos perfectamente por qué se quieren cargar a Susana Díaz y no tienen nada que ver con ser mujer. Pero reproduce bien sus declaraciones. Él es reproducido perfectamente porque lo que ha querido dar a entender es que no va a ser candidata por ser mujer, sea como sea, y eso es mentira, es una falacia, es, vamos, lo sabemos todos, es porque le ha aplastado cara a Pedro Sánchez o somos tontos ahora y no nos damos cuenta. O sea, quiero decir, el meter a la mujer como excusa en un debate político cuando todos sabemos que no tienen nada que ver con ser mujer o no ser mujer es un flaco favor a la lucha feminista y todas las mujeres que lo estén viendo y lo saben y todos los que lo sabemos decimos qué aberración con todo lo que se ha conseguido, con todo el mensaje que se ha transmitido que los que van de defensores del feminismo cometan estos errores, es una pena, es una pena por la lucha feminista. Entonces me parece una equivocación empezar ahora a hablar de la vestimenta y que sea Unidas Podemos que ponga esto en el debate público, me parece un error que Susana Díaz, que sabemos todos perfectamente lo difícil que tiene la competición en Andalucía, que se busque la otra forma de ganar las elecciones en sus primarias, pero que no apele al hecho de ser mujer cuando ha gobernado la Junta, cuando ha sido candidata en tropecientas ocasiones siendo mujer. O sea, por favor, no, no, de verdad, no desprestigiemos la lucha feminista, el mensaje de lo que se está consiguiendo por culpa de dos señoras que quieren ganar en las primarias y no saben cómo hacerlo, oye, busquen ustedes otra estrategia. Pero si es que en el caso de Susana Díaz le dicen que no debería seguir liderando el Partido Socialista Andalucía porque ya perdió unas elecciones. Perfecto, pero no tiene nada que ver con ser mujer. ¿Tiene nada que ver con ser mujer? Pero perdóname, y en ese contexto, Susana Díaz, recuerda, y no quiero hacer yo el abogado de Susana Díaz, pero para explicar el contexto en su totalidad, ¿vale? Y no de esa forma, en mi opinión, con el biorrespeto, sesgada, que has hecho tú, Susana Díaz dice, a mí, me acusan de que yo perdí las elecciones, y ella dice que por ser mujer no le dejan volver a repetir como candidata porque ya perdió las elecciones. En Castilla-La Mancha, y ya con eso termino y te dejo, en Castilla-La Mancha el señor Page perdió en una ocasión frente a la señora Cospedal, estuvo en la oposición y luego volvió a ser cabeza de cartel y cuando volvió a ganar volvió a ser presidente. En ese sentido, ¿lo dice Susana Díaz? En ese sentido. Ahora mismo se está debatiendo sobre quién va a ser el candidato de Andalucía. Ella habla y da a entender algo cuando no se han nombrado los candidatos para otras, porque las elecciones para Castilla-La Mancha quedan más que para las elecciones en Andalucía. Y de las elecciones en Andalucía tienen cierto miedo de que sea eminente. Y lo que ha hecho ella es jugar con un mensaje y, sinceramente, perjudicar al discurso feminista del Partido Socialista. No, ¿se lo interpretas tú? Vamos, yo y cualquier persona con dos dedos de frente. No lo ha dicho ella, sí. Bueno, veo que eres un gran defensor de las feminezis. Estaba buscándolo aquí y no lo encuentro, porque el boletín oficial del otro día publicaba una serie de cosas que creo que te encantarían. Toda una serie de subvenciones a asociaciones feministas, de no sé qué, de no sé cuántos, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas señoras, vayan vestidas como quieran que vayan, son unas analfabetas. No saben dónde tienen la mano derecha, no tienen ni idea de los temas que trata su ministerio. Y no estarían ni de botones en cualquier ministerio europeo similar. Son una auténtica ofensa para España y para los españoles. Ese es el problema gravísimo. Y como has mencionado antes, ya nada más voy a decir una cosa que antes se me olvidó, pero has vuelto a hablar del tema eléctrico, simplemente para que tengan una idea que no me dio tiempo a mencionar antes y es importante. La electricidad en España cuesta el doble que la media de los países europeos que compiten con nosotros, y tres veces más que en Estados Unidos. Eso lo digo como resumen de toda la historia. Es decir, estamos pagando el doble o el triple si nos comparamos con Estados Unidos. Bueno, pues nos quedamos con ese resumen. Ahí ha demostrado usted una gran capacidad de síntesis en ese resumen. Le felicito, por supuesto. De todos modos, ¿se imaginan ustedes el escándalo que hubiera supuesto que el comentario acerca del atuendo femenino o el modo de ir arreglado de las mujeres que se dedican a la política lo hubiera hecho un hombre de un partido de derechas o incluso una mujer de un partido de derechas si lo hubieran echado encima absolutamente todas las personas que defienden los derechos de la mujer, el feminismo, todas las políticas que están en la izquierda? Sin embargo, resulta que el comentario un tanto sexista viene de Johnny Belarra, la líder de Podemos que quiere auparse a ese liderazgo del partido en ausencia de Pablo Iglesias que monta un manual de comunicación feminista que dice que no quiere que las mujeres políticas de Podemos vayan primorosamente arregladas y parece que no pasa nada. Insisto, si el comentario acerca de cómo debe lucir el look una mujer no lo hubiera hecho Johnny Belarra, lo hubiera hecho un hombre, ¿qué pasaría si lo hubiera hecho una mujer pero de un partido que no fuera de izquierdas? ¿qué pasaría? Sería escandaloso sin lugar a dudas, sin embargo, el comentario lo hace Johnny Belarra y no pasará, curioso, ¿verdad? para reflexionar. Pero bueno, antes don César apuntaba lo de la dictadura del chaletariado, creo que una frase acertada, se defienden muchas cosas hasta que consiguen llegar a esos objetivos, como por ejemplo decir que nunca van a dejar su pisito de Vallecas y en la que pueden comprarse un casoplón en Galapagar, es esa política de la hoz y el martini que nos tiene tan acostumbrados, ¿no? y del grito de a las mariscadas, a las mariscadas. Pero bueno, don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias Cristiano Brown por haber estado con nosotros. Muchas gracias Javier. Muchas gracias don César Sinde. A tomar cerveza y a vivir. Efectivamente. En fin, nos vamos pero les dejamos con la película Esta Noche y como Ícaro, un thriller protagonizado por Yves Montaigne que nos representa a un fiscal que se dedica a investigar a una organización secreta que ha sido capaz de acabar con un jefe de Estado. Se trata de una película basada justamente en lo que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Que disfruten ustedes de la película, pasen un muy buen fin de semana, que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. El Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Gracias. Gracias.